El 5 de octubre se realizará la 15ª Carrera contra el Cáncer AMANC, evento que busca recaudar la mayor cantidad de recursos para seguir con el tratamiento integral de 74 niños y adolescentes que son atendidos por esta asociación. Hoy se está convocando nuevamente a todas las escuelas, estamos convocando a todos los funcionarios, a los delegados, a los de las cámaras, se está convocando más allá de otros años porque sin duda está complicado el recurso este año, hemos visto que los donativos han ido en disminución, sin embargo los niños han ido en aumento, entonces creemos y tenemos la confianza y la certeza de que Zacatecas nuevamente va a participar de una u otra manera para poder llegar a la meta. La vicepresidenta de AMANC en Zacatecas, Pamela Duarte, informó que los participantes deberán pagar un costo de inscripción y que a través de un patrocinador captar por cada vuelta una donación económica, para el combate contra el cáncer. Si una persona llega a nuestras mesas de inscripción a correr, tiene que traer de preferencia ya un patrocinador, ya sea si un niño llegó y el papá le paga, o un amigo, o una empresa, también tenemos los recibos deducibles de impuestos para empresas que quieran hacer el donativo, llegan a la mesa de inscripción, se les asigna un número y salen a la hora que lleguen, no hay una salida oficial, se hace un banderazo de salida a las 8 y media de la mañana, al momento de pasar por la carrera se les va a dar una liga, ahí para eso tenemos a los voluntarios que les dan ligas o les dan agua, y de esta manera contamos las vueltas, al momento que se canse la persona, regresa a su mesa de inscripción y con su número podemos ya contar las ligas y la vuelta y sabemos cuánto se va a donar. Susan Carval Bugdud, presidenta de la asociación, destacó que a lo largo de 18 años se han atendido y beneficiado a más de 650 familias, por lo que con las actividades se pretende seguir perfeccionando el trabajo operativo de AMANC. A lo largo de 18 años han sido 659 familias atendidas, de enero a la fecha ya son 32 nuevos diagnósticos positivos, tuvimos de igual forma 12 chicos que llegaron con posible cáncer, de los cuales afortunadamente no tuvieron, podemos dar cuenta que a lo largo de estos 18 años ya son 162 niños curados e integrados en sus comunidades como agentes de cambio. La carrera Corriendo por la Vida se realizará el 5 de octubre en punto de las 8 de la mañana en la Alameda Trinidad García de la Cadena. Para la Red México, Franco Elizondo Márquez.